¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a un nuevo videíto más en el canal. Bueno, en esta ocasión, gente, os traigo algo un poquito diferente. Como sabéis, hace poquito os traje el nuevo setup de la habitación, de la reforma del cuarto gamer. Y cuando lo subí, cuando traje el setup a YouTube, Kasma236 todavía no lo había visto y quería que reaccionase conmigo en un directo. De hecho, me puse en directo, le avisé y se subió. Y nada, básicamente, en este vídeo os traigo algunos de los momentos en el que reacciona. Algunos momentos graciosos, una pequeña charla sobre la habitación, sobre pues esto me gustaría más de otra forma, esto así, esto asá. Pero en general, una reacción suya al setup nuevo de mi habitación. Y he cogido de ese directo, pues ya digo, los mejores momentos, ciertos trocillos y demás historias. Y os lo he querido compartir por aquí, por YouTube, para que podáis ver también su reacción. Aparte está por ahí que intro de uno también, que ayudó muchísimo en la reforma del setup. Bueno, además que ayudó, yo le ayudé a él prácticamente, porque hay cosas que me puso él casi todo, como estanterías y demás. Pero bueno, os lo dejo por aquí para que le podáis echar un vistacillo. Y también recordaros que en la descripción os estoy dejando mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Y aparte de eso, gente, también os dejaré por la descripción el setup del nuevo cuarto, del nuevo salón del vicio, por así decirlo. Os lo dejaré por ahí abajo, por si no lo habéis visto y le queréis echar un vistacillo, para que podáis entender también un poquito mejor este vídeo. Poco más gente, Kasma236 reacciona a mi setup en directo. Espero que os guste. Bueno, voy a avisar al señor Cabeza, porque va a reaccionar a mi setup aquí en directo. Ya puedes subirte cuando te salga del nepardo. Vamos a hacerle que reaccione aquí en directo, gente. Voy. Vale. Truco en la hostia. Adelante con el culo por delante. Para que no se espante el burro. Ey, capullito guana de la red. Ahí va, ahí va, ahí va. Si parece que tengas más habitación y todo, chaval. ¿Has visto? ¿A que se nota el cambio? Sí. Pero ahí estás cómodo. Hostia, la hostia. Como si me quiero meter más para adentro. Mira, me pongo aquí. Ojo. Mira qué a gusto. Hostia, estirro. No lo has dejado, eh. Joder, macho. Ya ves. Escúchame. Hacía falta el cambio, eh. ¿Sí o no? Amiga, te va a joder, te va a joder la luz del sol para cuando quieras jugar. Nada, le bajo la persiana y fuera. Eso no es problema. Estás echado al máximo el espacio. Está muy, muy bien así. ¿Eh? Sí o no. Como si hay ahí una pared. Yo pensaba que iba a Ignacio. Yo también me lo pensaba. Después de nueve años sin retirar el mueble, flipas. Pero quítate el mascarillo. Es verdad. El mascarillo y el más baratillo. Hola, hola. Mírale, reaccionando a mis etus. Escúchame, eh. Lo tienes muy bien montado. Ahora mismo está muy guapo y me gusta mucho la zona de Resident Evil. La esquinera, eh. Está entera. Solo Resident Evil, eh. Y sabes dónde se fue el mueble, ¿no? A la verga. A la verga, mira. Y aquí. Pues mira. A lo mejor esto lo hubiera hecho un poco más ancho. Pero es que era la madera del mueble. Pero da de lujo. Sí, sí. Está muy guapo. Y ahí va un sofá. Claro, ahora va un sofá ahí. Sí, sí. Pero eso te va a molestar porque no vas a estar recto con la tela. Bueno, la tuerza un pelín. Estoy dando la espalda, eh. Perdón, perdón. Todos los juegos en esta misma zona. Ahí falta el mundo. Claro. Porque es que eso va con tiempo. Ya. Hay que pintarlo. Y el mueble está en todas las polladas. El mueble así restauradito está bien. Es el mismo, eh, que estaba. Sí, pero más corto. Fue algo. Y donde has hecho las materias que faltan ahí. Pues pa' ahí está. Pa' ahí. Pues igual me voy a poner alguna. Para poner... Estamos mirando a ver si alguna no sirve porque ahí va otra estantería. ¿Dónde está el póster? Pa' repartir un poco mejor. Poner la réplica con un expositor. La quiero poner. Pa' que quede guay. No, pero ahora tienes más huecos, más grande la habitación. Sí, sí. Antes era más chiquitita y ahora es más grande. Hostia, es que guapo. ¿Has visto el mando? ¿Cómo lo has montado ahí? Sí. Hombre, viene el señor de la reforma. Aquí, en directo. Vamos, damos un cacho de yungie. Vamos, no lo puede hacer mío. A ver. Señor de la reforma, háblate algo por ahí. Ya, ya te veo. Damos un cacho. No se pone aquí las botas, el colega. Y es el circuito del marecar. Mola, eh. Yo pensaba que era más grande. Es más grande. Lo que pasa es que ahí no cabe. Lo hemos puesto así. Yo no, yo estoy parando que me cargue la flechita. Cuidado, cuidado que te escalabras. Ahí tenemos que dibujar unas flechitas. Cuidado si te sientas, no te vayas a escalabrar. Curado, eh. No, pero ahora mismo lo tienes más bien montado. Como en el parque de atracciones, altura mínima. Claro, claro. Mola un montón. Y esto es el rincón de la mierda 2.0. No, es verdad. El rincón de la mierda ya no está. Es verdad. Esto lo apartas y, bueno, no lo apartes porque se te va a venir todo para acá. Sí, pero que está mejor montado así. Sí, sí. Y aquí un cajoncito me va a montar aquí el barbas de bricomanía. El ejectorio está guapo, así. Sí. Más espacio y todo, coño. Si tenía la CPU aquí, el monitor pegado. Bleh, cago yo. El siguiente soy yo. Sí, te toca. Pero si tú no tienes nada que reformar, cabrón. Si tú lo tienes chupado, es pintar lo único. Pintar y que me va a montar un ejectorio de esquinaquina. Un esquinero te vas a hacer como este, ¿no? Algo así. Algo así, pero más ancho. Yo, es que yo juego más... Tira para atrás. Ya. No, yo me pongo aquí tieso. Pa, 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 pa. Y lo reviento la vida a todos. Y ahí tengo que poner más baldas. Donde están cada una de esas, en la columna voy a poner otra a la altura de esta. O sea, una, dos y tres. Muy bien pensado. Bueno, voy a poner, va a poner aquel señor. Es el que chana. No, hombre. Pero no bajes. Mira, mira, mira. Escúchame. Mira, Lestor, cómo se ve el fondo. ¿Eh? De locos. De locos. De locos. De locos. ¿Dónde están los tres? Ahí. ¡Ay! Ahora, espérate que se acabe... ¡Ay! Espérate a que se adapte a la cámara. Yo creo que esto no se adapta, ¿eh? ¡Madre! ¡Ay! Que parece que me he escapado de una película de miedo. De todas formas, sí. ¡Hala! Puticlub, puticlub. Ya ves. Va a jugar a juegos de terror. No, pues está guapísimo todo montado. ¿Quieres quitar eso? Está muy bien. Vamos, nada que ver el mueblaco y las arañas que me salieron. ¿Te las enseñé? Sí. ¿Sí, no? Salieron aránidos de debajo del mueble. Bueno, era una realmente. Ahora te falta poner todo el techo. Lo voy a llevar por ahí que rodee la estantería. Para que lo venga. Por aquí para arriba. Y lo voy a llevar por la estantería esta. Luego lo vuelvo a subir al techo. O sea, aún hay metros por ahí. Ya. Yo tengo que... Pues me tendré que pillar otros 20 metros, por lo menos. ¿Cómo a mí? Por lo menos. No, pero ahora mismo está más para desmontado. El sitio donde tiene el lazo y colocada. Este señor, que no se ha dicho nada de la reforma. Sí, te voy. Yo qué sé. Nada. Háblate algo. Lo que pasa es que mucha confianza has puesto en que la madera aguante todo el peso. Aguanta, aguanta. ¿Seguro? Si lleva ahí un montón de tiempo. Por eso. Y además, me fío de cómo la ha clavado este señor. Yo sé que sí, me fío. También. Ya, da igual. Eso me da igual. A mí lo que me preocupa es que le partas por en medio la madera y te pega. ¿Toy la balda de encima de la puerta? ¿Queda toallazo? ¿Sí o no? Sí. ¿Queda guay? Mola, mola, mola. Mola el tejado, tío. Me gusta. Ahora se ve en una habitación de streamer. Es que es muy diferente y no estaba la cámara que enfocaba la chaqueta, macho. Digo, tú la mierda que tengo en la habitación para que enfoque a una chaqueta. Pues ahora sí que está bien la habitación. Sí, mola. Y cuando esté todo eso acabado aquí el señor dibujante, buah. La Ashley sabes dónde va, ¿no? Ahí va Ashley. ¿Por qué? Porque es una cagona, siempre está escondida. Pues allí detrás, que no se la ve casi. ¿Qué he pensado? De hecho, me lo dijo hasta Héctor. Dicen, algún rincón tenéis que hacer a la tía esta que te puteó tanto en el récidrex. Y allí va a ir. Justo. El sitio para ella. Ahora da gusto estar en tu habitación y echarse... ¡Guay! Cuando te hayas... ¡Ahora da gusto! Ojo, cuidado, ¿eh? Es que a ver, antes no... Antes era mucha más saturación. Vamos, nada que ver. Ahora mismo te puedes tirar los los aquí dentro que no pasa nada. ¿Qué esto de eso blanco? Ahí me va a hacer un mural. De hecho, espérate, lo voy a enseñar, te lo tengo por aquí. Mira el mural. Ah, guapo. En el centro. Esto va a ir en el tambor de... Me cago en todo. De la persiana. ¡Reclu! Pero bueno, que hace casma ahí, señoretto. ¡Mira el fenómeno! Pues que se ha subido a reaccionar a las movidas. Aquí el señor, que no lo había visto todavía. Escúchame, esto es una habitación. ¿Me podría tirar algo? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuándo dices que hay noche de tíos? No lo sé. ¿Noche de tíos? Tú no duermes aquí, cabrón. Bueno. Que roncas mucho. Me voy a seguir jugando. ¿Te vas al vicio? No, te veo. Sí. Yo luego me he echado una pesa. Muy bien, Cristian Piló. Me avisas. Vale. El Barbas de Bricomanía, aquí le tenéis. El reformista dibujante. Es ese. Ese mismo. Mola, mola. Lo íbamos a hacer en 8. Es como... Me voy a dejar 8. Claro. Pero no entra ahí. Si no, sí que estaría en 8. Está muy guapa la habitación. Sí, sí. Me gusta. Me está dando hasta envidia. Oño, eso es ponerte a tunear la tuya en un momento. Tengo que cambiar la cama. Ya. Bueno, levanta el culo. No quiero. Que levantes el culo. ¿Qué quieres? ¿Probar el trono? Sí. Vamos, que yo te he dejado sentarme en mi trono. Esto es un trono. Esto es un trono espectacular. A ver, esto lo tengo que testear yo. Menudo pazo trono. Menudo tronaco, señor. Te haces bien las pajas aquí, ¿eh? Buah, de lujo. Hostias. ¿Cuánto te ha costado? 100. ¿Solo? Mi presupuesto eran 80, pero es que es alta. Es de las que yo quería. Sí, sí. Ay, ay, ay. Nada que ver, vamos. Nada, nada, nada. Escúchame. Para tirarte días y días jugando a lápiz aquí. Bueno, a lápiz. Bueno, yo, yo. Tú no. Espérate. Así, mira. Tú no. Tú no. Yo. Ahí. No. Un poquito alto. Espérate. Ahí. No. Cago en Dios, que se me cuela. Quieto. Ahí. Mejor. Ahora sigue la de Agustín Rinine, es jugar. Y las cosas que faltan. Esa estantería la quiero hacer más grande. Cómo me gusta aquel poste, hijo de puta. Y queda ahí que te cagas. Es su sitio. Es el sitio. Espérate, es que no se ve. El de... No se ve por el ventilador. No se ve por el ventilador, pues nada. Lo hemos intentado. El de... El brezo, de guay. El del celdaca. Es un celdaco. ¿Devuelve la silla? Sí, sí. Ahora, ahora. Súper buena aún. ¿Y no se puede echar para atrás? Sí, claro. Ah, que tiene otro botón. Pero no se tumba como la tuya, ¿eh? Eso es lo máximo que se tumba. Ah, que la mía se tumba prácticamente... Que te la he bloqueado. No, no, no. Tira para arriba. Espera. Tira del cojón este, porque hay veces que cuando la sube se queda pillado. Bueno, pues entonces te ha gustado. Sí. Y el rincón de la mierda... Bueno, es que tengo que quitar el cajón. No lo hagas. El cajón va aquí. No lo hagas. ¿Y con qué has puesto...? Coño. Con dos... ¿Cómo se llama? Dos alcayatas. Míralas. Te termina de jugar. Pum. Ala. No estorba el mando. Ahí lo tengo escondido. Tengo que optimizar todo mi... Un día nos bajamos a mi clase y lo miramos. Tengo que optimizar. Quiere de presupuesto a este señor. Espérate. Qué manitas. Y esto es chungo, ¿eh? Esto para decorarlo no veas, macho. La columna esta de los... Un taladro, un taladro y poera. Sí, sí, pero que es de estas de, como se diga eso, de carga o de su puta madre para poner esto. Flipas. Voy a estrenar tu silla y tu setup. Y toda la habitación. Pero cerdo, que me vas a descolorear la silla. Se va a volver... ¡Ay, qué peste! ¡Qué asco, chaval! ¡Guau! ¡Qué pestuzo, chaval! Lo he pillado con la bolsa abierta, tío. ¡Qué guarro! Es como Shrek. Se tira un follón y te mata. No me gusta la iluminación detrás. ¿Qué va? Si yo con el día raro me quería fresco. ¿Por qué? No es porque como que brilla todo demasiado por detrás. Sí, pero es por el sol, a ver. Cuando tenga todos los leds repartidos por allí, por allí... ¿Estás dando cuenta de que el peo ha sido momentáneo? Según ha llegado ha dicho, estoy aquí y me voy. No, ya no huele. Yo me tapo, porque acá es eso. Ya no huele. Igual no huele porque te lo has tragado todo. Que puede ser, ¿eh? ¡Qué asco! Pero vamos, que te he purificado los bronquios. ¡El perdido! Yo quiero pintar la habitación azul switch. Bonito también. La gente me dice que no tengo ni pute idea de combinar colores. Y es verdad, seguramente. Hombre, verde y rojo patada en... En el... En el badajo. Coño, pero a ver. Querían así a roja, lo tenía muy claro. Y la habitación en verde. Pues, ¿qué hago? ¡Qué cerdaco, por el amor de Cristo! ¿Quieres dejar de perderte en la silla? Que ni yo me he pedido en la silla todavía. ¡Desgraciado! Ni yo me he tirado un pedo en la silla. ¡Hostia, chaval! Me está echando, ¿eh? ¡Fuah! Ponte pa' aquí. Así se va pa' allá los gases. No, no. Si me voy a bajar, que yo también quiero hacer... Ay, qué pestuzo, chaval. Me cago en San Dios, que está atravesando hasta la camiseta el pestuzo. ¡Qué asco! Ahora se levanta y está la silla descolorida. Y con el agujero. Y con el agujero. ¡Menudo desgracia! Es que noto que tienes la pantalla como muy cerca. ¿Por dónde quieres que la meta? Es que es lo que te digo. Que esto tendría que estar más ancho. Pero bueno. Si es que al lado de donde estaba antes... Ya, hombre, a ver, a unas malas... Siempre puedes cambiar esta tabla por una más grande. Sí, pero guapita, va unida a eso. Va unida a esto. Esto va aquí clavao. Eso ahí no lo quites. Cortas, amplías, juntas. No sé. Cuando me compres la segunda, lo que puedo hacer es comprármela de patitas así para los lados, la pego más a la pared y esta la pongo a la izquierda para echar. No, que si es que te da igual. Si es que te da igual. Que es que aquí tienes muy poco espacio. Necesitas ensanchar esto. Es que te lo aseguro al 100%, Cristian, que yo me gusta porque está muy bien. Pero esto, el escritorio tiene que ser más ancho siempre. Tú piensa que tú no puedes estar jugando. Tío, tú no puedes estar jugando así. Cuando termines de streamear, te va a salir un codo de tenista que te va a salir, pero que te va a aclarar. Lo suyo es que lo tengas así, amplio, con una alfombrilla prácticamente entera y apoyado. Para que en vez de girar de brazo, gire de muñeca. Si estoy más cómodo aquí que estaba antes. Sí, eso es, eso es. Pero vamos, yo te digo que ensancharía todo hasta el máximo posible, ¿vale? O sea, más ancho, sí o sí, para que puedas apoyarte. Ten en cuenta que era el mueble. Que sí, sí, sí. Que no, que no. Por eso te digo que de momento está muy bien, pero si en algún momento consigues una madera un poco más ancha o bastante más ancha, por favor, que te llegue algo así. Hazme caso, que lo va a agradecer tanto tu vista como tu cuerpo. Ya, bueno. Yo, yo, no sé si te has visto algún vídeo mío, pero yo juego tirado. Sí, sí. Más cómodo imposible, te vas a tirar de la... También me juego tirado. No, aquí no puedes jugar tan tirado como juego yo. No, como tú no, pero... Porque como mucho tendrías que subirte esto para que esto estuviera a la misma altura que esto y no tener que estar tirando de tanto de brazo. Ya, ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero vamos, que por lo demás. Bueno, ya lo haré. No, no hay prisa. Si tal como me ha quedado, estoy... Oh, happy. Sí, sí. Estoy happy. Sí, sí, estoy de puta madre. Oye, pero... Juegos de PC, aquí. Al lado de PC. Claro. Para que los quiero allí en la otra esquina. Y por aquí, pues bueno, popurrí de cosas. Sí, aquí un poco películas, popurrí, popurrí, libro, cosas así. Y luego ya ahí... Resident Evil. Este rincón me tiene fascinado. Es que está muy guapo, tío. Me tiene fascinado, ¿no? A mí me gusta. Esta es la que quizás menos ha cambiado. Es tontería, sí. Eso no ha cambiado. Eso tampoco. Eso tampoco, pero... Pero... Allí me he llevado los juegos de la Play 2, que esa no estaba antes. No, esa estaba aquí. Es que, pues, malditas. Porque hay que ir a hacer un rincón temático de Dark Souls. Me tengo que comprar dos o tres estatuillas más. Por aquí pongo las Mikus, o ahí arriba. Sí, porque ahora de momento tienes ahí a las Mikus con... Claro, con el caballero. Es que no me queda más remedio. Ya no agobia tanto esta habitación, ¿sabes? Es como que tiene mucho más espacio y mucho más hueco y está... Claro. Está muy bien. Es que este mueble, tú fíjate el ancho de ese mueble. O sea, ese mueble antes estaba aquí casi en el medio. Echado para adelante porque detrás tenía que si los cables, que si las mierdas. Aquí el mueble de donde ha salido la mesa. O sea, ahí pegado en la esquina. Que llevaba como 20 años sin ver esa esquina de la habitación. 20 años, ¿eh? Yo no lo había visto en mi vida, Julio. 20 años, macho. Yo no lo había visto en mi vida, Julio. Lo movimos ese rincón y ahí se quedó, para los siglos de los siglos, amén Jesús. Y aquí tenía la mesa que llegaba hasta aquí, más o menos. Pues, fíjate, ahora no hay nada. ¿Y qué has hecho con esa mesa? Se la quedó el mali. Vamos, se la desmontó, se la ha puesto encima de la suya y ha puesto una cosa así, ha puesto el monitor encima y el teclado de abajo. No lo ha montado bien, lo ha aprovechado por lo menos. Te lo iba a decir a ti, pero digo, si tiene la suya que es más grande y más robusta, Paqui. Sí, la mía es grande y le gusta. Claro. Es gorda. ¡Ah! Esa es la que te... Me encanta. Tú lo ves normal. Me voy a ir. Pues entonces el siguiente es el mío, ¿no? Yo creo que te toca ya, sí. Me mola que los cables, mira, están disimulados. No, no, que yo, pues eso es un problema que tengo muy grande yo en mi habitación, así que... ¿Por qué? Porque tengo muchos cables. Son dos pantallas, dos tal, dos tal, dos tal. Eso se disimula, si quieres se disimula. Sí, ya me lo he. ¿No has visto los tubos de plástico estos que venden que se cierran? Pues tú metes ahí todo, lo cierras y los enganchas arriba en la esquina de la pared y el escritorio. Pues con una de estas, es una... Ah. Como lo que tiene el mando. Te falta por cubrir aquella madera. ¿Qué madera? Es la blanca. No, no, si cubrir voy a poner la de arriba en negro. Esta en negro y la del medio en blanca. Se hacen medio juego con la mesa, con las patas de la mesa y tal y cual. Y mejor que el otro es este color. No es que quede mal, pero... Este color me gusta mucho más que el otro. Sí, sí, no te voy a negar que me guste. Y el trozo que se ha caído de la columna también me gusta. Te lo juro que eso se ha caído, ¿eh? No sé qué estuvimos haciendo y se cayó un trozo de columna. No, pero me mola como lo tienes todo montado. Lo del hard lo tienes que poner en algún sitio en el que se vea. Sí, ¿dónde? ¿Aquí? No, porque tapo los juegos y lo que no quiero tapar los juegos. ¿Cuánto lo aquí? Aquí lo voy a poner. ¿Dónde está el coche? Ah, bueno, también. Cuando tenga ya lo que me falta, voy a redistribuir cosas. Sí, pero que se vea ahí. Cuando te pides una cámara, buena. Esa es otra. Yo me creía que era buena. ¿Cómo me han engañado? Pues sí, me gusta mucho. Me encanta tu audición moderna. El siguiente eres tú. El siguiente es todavía pichita. Y más te gustará cuando esté todo. Pues muy bueno, muy bonito, muy... Muy bueno, muy bonito y muy barato. Además que sí. Bueno, muy barato depende, como lo mires. Pues no te gusta mucho. Tenía un presupuesto de 20 o 30 euros, me he gastado cerca de 100. ¿Por la silla? No, no. Pinturas, clavos, tornillos... Papel de este de color blanco se ha agotado en el chin. Lo he agotado. Lo he agotado yo. Lo he agotado. Y necesito más. Esas dos baldas están sin forrar. Me gusta mucho tu habitación. Ni dieces. Ni dieces. Ha quedado muy guay, la verdad. Es lo que necesitaba desde hace 15 años. La verdad es que te has quedado un sitio cómodo de trabajar. Es un sitio donde puedes trabajar. Esto... Ahí. Dime, por favor, que se ha escuchado eso. Sube la ventana esa. Dame el favor. ¿Será guarro? Sube la ventana esta. Joder, qué guarro, macho. Casi la ventana. Sí, sí, en la ventana. Ahí en mi espalda, no te jodes. Si es la ventana, te lo juro por mi vida. Qué guarraco, macho. Te lo juro por mi vida. Si vengo al canal de otro a peerme, ¿eh? Se viene aquí a mi directo a acabarse, porque es lo que ha venido. Espérate, que se va a tirar otro. ¡Cuidado! No. Será desgraciado. Bueno, me voy a reclutar. Sí, ya me dejan la peste y ya te vas, ¿no? Pues nada. Que te sea leve. Tanta paz lleves como descanso deja, desgraciado. Es la que tendría que descansar en mi casa. Me va aquí a tufar y no voy a concentrar ni en editar ni... Y conmigo, tío. Así huele. A garbanzo. A garbanzo pocho huele. Ale, ale, ale. Ale, ale, mondongo, a trabajar, hombre. Que te sea leve, señor. Madre mía, Kasma. Qué guarro. Es un guarro el cabrón. Oh, qué pestuzo me ha dejado. Joder, macho. Sí que todavía huele. Es un cabronazo. Y nada más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver la reacción de Kasma. La verdad que se quedó alucinado. No se lo esperaba así, yo creo. Y nada. Sí que es verdad que hay ciertos cambios que tengo que hacer. Pues ponerme algún foco mejor. Porque estoy únicamente iluminado con los LED. Demasiado bien iluminan. Pero un foquito aquí al lado, la verdad que no me quedaría nada mal para que se me viese bastante mejor. La cámara, pues bueno. Bueno, es una cámara que si tú acercas algo, se ve bastante nítido. Pero a esta distancia, a mí no se me ve mal precisamente. Pero el fondo sí que veis que se ve como más borrosillo. No sé, te la vendían como una cámara mucho mejor. Pero bueno, en algún momento me pillaré una bastante mejor. Y que grabé, pues en condiciones, como tiene que ser. Y bueno, algunos cambios que se irán viniendo en el setup. Eso ya lo dije además. Que hay cositas todavía que están sin poner. Pero se vendrán un poquito más adelante. Que de hecho incluso seguramente os traiga un nuevo setup. Cuando le meta todos los detalles que quiero meterle a la habitación. Poco más gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por aquí. Canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando. Al igual que el setup, vuelvo a repetir. Como he dicho al principio, por si le queréis echar un vistacillo. Por mi parte, poco más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chabaletes, chabaletes, cuguitas. Chabaletes, cuguitas.